Os voy a hablar desde mi doble experiencia de investigador, que lo fui en su tiempo, soy doctor en Historia Moderna, y también como bibliotecario y como dice el hoy director de la Biblioteca y Archivo de la Universidad de Autónoma de Madrid. Además, en una de las universidades, según todos los rankings, más investigadora de este país, como es la nuestra. Nosotros en esta biblioteca tenemos en marcha actualmente un programa global de atención al investigador, un programa integral que abarca varios recursos. Nos hemos dado cuenta que tenemos que coordinar todos estos recursos que veníamos dando cada uno por su lado, tenemos que integrarnos en un proyecto global, y esto tiene varias patas, por así decirlo. Una de ellas, y probablemente lo más importante, son los recursos bibliográficos que ponemos a disposición de nuestros usuarios. Por supuesto, suelen ser investigadores, personal, administración y servicio, también alumnos de los últimos cursos, y como tú dices, los que están haciendo trabajos de fin de carrera o tesis doctorales. Nos gastamos una cantidad muy importante de dinero en estos recursos, y tenemos recursos apropiados en todas las áreas y, por supuesto, también en humanidades y ciencias sociales. También en las bibliotecas especializadas en estas áreas, básicamente la biblioteca de humanidades, pero también la biblioteca de económicas, de educación, tenemos bibliotecarios temáticos por áreas que pueden orientar a todos los investigadores sobre cuáles son aquellos recursos que más le pueden interesar para sus investigaciones específicas. Tenemos además, ya es un proyecto que está empezando a andar ahora mismo, que se está empezando a poner en marcha, un portal de producción científica, en la cual todos los investigadores de nuestra universidad pueden depositar su producción y pueden extraer de ahí toda la biografía y las memorias para los proyectos de investigación. Tenemos, por supuesto, el préstamo interbibliotecario, que es probablemente el servicio dirigido al investigador con más solera, es decir, todos aquellos documentos, libros, etcétera, que no están disponibles en nuestra universidad, nosotros, sin ningún coste, nos encargamos de traerlos de aquella parte del mundo en la que estén disponibles. Es un servicio muy apreciado por nuestros investigadores. Tenemos, por supuesto, también todos los servicios de apoyo para la evaluación de la actividad investigadora, es decir, cuando un investigador requiere presentarse a unos proyectos, requiere presentarse a acreditaciones, a sexenios, nosotros le proporcionamos toda la ayuda necesaria para elaborar la información. Y también, y por último, por no extenderme más tiempo, tenemos el repositorio institucional. Y aquí me voy a permitir hacer una defensa de toda la política de acceso abierto a la producción científica financiada con fondos públicos. Es decir, tenemos una plataforma en la cual los profesores de la universidad depositan en abierto todos sus trabajos publicados en diferentes ámbitos. Y bueno, simplemente ponernos a vuestra disposición, de todos los investigadores, para toda la ayuda que necesitéis, estamos aquí para ayudaros. Lo primero, evidentemente, para un alumno que esté empezando un trabajo de estas características es hablar con su tutor o profesor para que le haga un correcto marquillaje de trabajo y probablemente también le pueda proporcionar la bibliografía básica sobre el tema en cuestión. Pero además de eso, además, es lo que hice yo en su día también con un servicio de documentación específico cuando me propusieron el tema de tesis doctoral, quiero que lo más apropiado dirigirse al centro de documentación correspondiente y más especializado sobre el tema. Probablemente, en el caso de nuestra universidad, en la Biblioteca de Humanidades, si es un tema o una biblioteca de Económicas o lo que sea, y acudir a un bibliotecario, lo que llamamos un bibliotecario temático, especializado, que conoce a la perfección cuáles son los recursos del área. Eso es lo que se viene llamando en nuestra profesión una entrevista de referencia por la cual, mediante un diálogo, el bibliotecario es capaz de saber cuáles son las necesidades específicas del investigador sobre un tema concreto. Este bibliotecario o bibliotecaria le orientará en los diversos recursos que tiene a su disposición. En nuestra época, hace ya muchos años, evidentemente eran solamente recursos en papel. Ahora, incluso en el área de Humanidades, que es en la que más retraso llevan este tema, pero incluso en esta área la mayoría de recursos son ya electrónicos. Entonces, probablemente indicará una serie de bases de datos a las que puede consultar para hacer bibliografía. Le puede indicar una serie de revistas específicas sobre las que podrá hacer una suscripción, una anerta que decimos nosotros, para que vaya recibiendo todos aquellos artículos que sean de ese interés determinado. Y con estos diferentes recursos, lo que hace el investigador Nobel es irse formando una bibliografía incipiente sobre un tema determinado sobre la que pueda ir trabajando. Y tirando de un hilo, se irán tirando de otros. Es decir, el acceso a una bibliografía a través de notas a pie de páginas de referencias, pues te va ampliando el espectro. Y por supuesto, como he comentado antes, la bibliografía que no pueda conseguir el acceso en línea abierta o no esté en papel en la biblioteca, pues podrá utilizar el servicio de prestamento bibliotecario para acceder a ella.